Y la gente se quedó en casa, y leyó libros y escuchó, y descansó, e hizo ejercicios, e hizo arte, y jugó, y aprendió formas nuevas de ser, y paró, y escuchó más en profundidad. Alguno meditaba, alguno rezaba, alguno bailaba, alguno encontró la propia sombra, y la gente comenzó a pensar de manera diferente, y la gente se curó. Y en la ausencia de gente que vivía de manera ignorante, peligrosa y sin sentido, y sin corazón, también la tierra comenzó a curarse, y cuando el peligro terminó, y la gente se encontró, sufrieron por los muertos, e hicieron nuevas elecciones, y soñaron nuevas imágenes, y crearon nuevos modos de vivir, y curaron completamente la tierra, de la misma manera que se habían curado ellos.